Saludos a nuestros seguidores de la plataforma de Facebook de Radio Marañón. Estamos a la mitad del puente internacional La Balsa. Esto en el distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio, en la frontera con el Ecuador. Este es el último punto desde el lado peruano en la región Cajamarca. Lo que estamos viendo es precisamente el lado peruano y aquí está el puente internacional La Balsa. El río Canchis es el límite natural entre los dos países en este punto, por lo menos, entre lo que sería la región Cajamarca y la provincia de Zamora, Chinchipe, en el Ecuador. Este punto está compartido por tanto el lado ecuatoriano y el lado peruano porque se llama La Balsa hacia el lado peruano y se llama La Balsa también aquí, a este otro lado, el lado ecuatoriano. Y aquí atrás, donde me encuentro, en el lado peruano, hay aduanas, hay policía, hay migraciones, hay un punto de control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, y estoy avanzando hacia el lado ecuatoriano. Precisamente aquí hay mucha gente que se traslada entre uno y otro lugar con mucha facilidad porque cuando tú vas a avanzar o adentrarte en cada uno de los países es cuando tienes que hacer el trámite correspondiente, que es muy sencillo, con el documento nacional de I. En este punto puedes ingresar, puedes realizar alguna compra, obviamente que no sea con fines comerciales, en el lado ecuatoriano. Yo en este momento, por ejemplo, estoy ya en el lado ecuatoriano. Lo primero que se encuentra aquí es una imagen de la Virgen del Cisne que se venera mucho por esta zona, en este punto, y ahí está el lado peruano. Bueno, acabamos de dejar el lado peruano. Ahí, por ejemplo, hay un grupo de turistas peruanos que acaban de estar aquí, que han estado en el lado ecuatoriano. Y luego de que uno ingresa aquí a territorio ecuatoriano, se encuentra con la Virgen del Cisne, se encuentra con instituciones que, así como en el lado peruano, también realizan trabajo de control en este punto. Por ejemplo, aquí está Agrocalidad, que es la agencia de regulación y control fito y zoo sanitario, que es la unidad de control Zamora Chinchipe. Es para el control de todo lo que significan productos y más, para evitar alguna plaga. Entonces uno va ingresando hasta este lado de la frontera, ya este es el lado ecuatoriano. Tiene aquí, por ejemplo, una especie de garita para controlar el ingreso de los visitantes peruanos. Las viviendas no son muchas, por supuesto, pero hay bodegas, hay un puesto de migración, hay también aduanas, y también por parte de los militares. Acabo de pasar precisamente la tranquera del punto de control fronterizo, tienen ustedes aquí, por ejemplo, como un punto donde uno llega y se ubica porque hay aquí venta de productos, lo mismo que también para este otro lado. La gente puede venir aquí, comprar, y puede hacer uso de las dos monedas, tanto, digamos, la moneda peruana, el sol peruano, también como el dólar. Aquí hay un vehículo tradicional que, por ejemplo, está listo para transportar pasajeros hacia las comunidades del lado ecuatoriano. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Este vehículo se va a Zumba, Chorro, Pucapamba, La Balsa, y luego también el otro lado ecuatoriano. Del otro lado dice que en esa parte del Ecuador también, por supuesto, se puede uno trasladar hasta algunos puntos, ¿no? Aquí está el amigo conductor. Buenas tardes, estamos de Radio Marañón, de Jaén, Perú. Coméntenos, ¿usted realiza trabajo desde este punto, trasladando pasajeros que se van hacia el interior de esta provincia de Zamora Chinchipe? Nosotros lo hacemos a nivel cantonal. A nivel del cantón nada más. Sí, del cantón. O sea, digamos, no de toda la provincia. No, todo el cantón. De Zumba. Que es Zumba, ¿no? En este caso. Y de aquí veo, según las letras que tiene en el camión, varios pueblos, ¿no? Ustedes llegan a varios pueblitos. Sí, nosotros llegamos a distintas parroquias. Parroquias, en este caso, parroquias que en el caso, digamos, peruanos serían distritos. Exacto, distritos. Ajá. Y el pasaje, por ejemplo, ¿cuánto puede costar desde este punto hasta, cuénteme alguno, hasta Zumba, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? El pasaje de aquí hasta Zumba vale dos dólares cincuenta. Dos dólares cincuenta. ¿Eso es cuánto tiempo de viaje? Sería una hora y media de aquí. Hora y media, dos dólares cincuenta, que sería aproximadamente, pues, unos once soles, más o menos once soles peruanos, ¿no? Es el costo. ¿Es la distancia más grande o qué poblado es el que está más lejos desde la balsa? Tenemos otros lugares más lejos. Ajá. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuéntenos. Tenemos de Zumba, La Fortuna. Ajá, ese es el más lejano. Sí, el más lejano. ¿Cuánto tiempo es desde aquí? Desde aquí. Ajá. Desde aquí allá debe de ser más cuatro horas. Cuatro horas. Y el pasaje, obviamente, cuesta más caro. Sí, el pasaje vale siete dólares. Seis cincuenta. Seis dólares cincuenta. Que bueno, para nosotros sería ya un monto, ¿no? Este monto más o menos que pasaría, pues, los veinte soles, más o menos. Entonces, ¿cómo está la carretera para el lado ecuatoriano? ¿Cómo están las carreteras? Sí, las carreteras ahorita, el tiempo de invierno, están medio malas. El tiempo de verano son más mejores por el motivo del invierno ahorita, creo que están enseguida. Las arreglan, pero las... Faltaría un poco, quizás, mejorar la carretera también desde este punto, ¿no? Hacia el resto de esta zona del Ecuador. Quizás completar el cuarto eje vial. Bueno, tratándose del cuarto eje vial, sí. Faltaría. Y aquí está de ya vista, que es el cuarto eje vial que comprende esta vía. Y aquí está ya. Para llegar más rápido. Exacto. Llegar más rápido. Muy bien. El vehículo que es muy característico ya del lado ecuatoriano, porque del lado peruano no tenemos vehículos así. Este es un vehículo adaptado. ¿Tiene un nombre en particular? ¿Cómo se le llama? Este carrito se le llama rancheras acá. Rancheras, ¿no? Rancheras, sí. ¿Y cuántos pasajeros lleva? Este carro hasta 50 pasajeros. Hasta 50 pasajeros. Qué importante. ¿Y normalmente los 50 se llena, digamos? ¿O es que a veces va con 10, va con 20? No, este carro aquí sale. Nos llega la hora de salir, entonces salemos aunque sea con un pasajero donde nos toca ir. Ah, ya, digamos. Hay un turno para salir. Es un turno, que se sale uno. Si hay un pasajero o dos, o si no hay uno, ni nada, salemos. Ajá. ¿Usted dónde reside? ¿Dónde vive? El Chorro. ¿El Chorro? Sí, el Chorro. Sí, el Chorro. Exacto. Suena muy bonita, además, ¿no? Sí. Ahí produce la mora. Ah, la mora. ¿Y normalmente se comercializa? Sí. ¿Sirve para fines comerciales? Sí. ¿Y normalmente para el consumo? Sí. Sí, la ex, exactamente la vende. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, nos están viendo del lado peruano. Invite usted a que venga la gente por aquí, ¿no? Hay mucha facilidad ahora que hay una acción integrador entre el Perú y el Ecuador ya más de 20 años. Claro, se invita a la gente que venga a dar su vuelta por acá, que todo tranquilo. Por aquí es todo tranquilo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel Rodríguez. Muy bien, señor Rodríguez, muy amable. Ya, fácil. Muy amable, gracias el señor Rodríguez con una ranchera, como él decía. Este es un vehículo, digamos, que ha sido adaptado. Es un vehículo tradicional, muy colorido. Ya decíamos, aquí tiene varios nombres. Zumba, Chorro, Pucapamba, La Balsa y aquí está del otro lado a los otros lugares a donde va, como él ha dicho, dentro de lo que corresponde al cantón, en este caso de Zumba, Jimburá, San Andrés, Nuevo Horizontes y también Chito. Y luego para este lado, por ejemplo, ya vemos, ya decíamos, el poblado, digamos, no es muy grande. Tiene bodegas, tiene otras casas familiares, lugares donde se cambia dólares y el tema de la policía, por supuesto, también, por ejemplo, aquí hay una unidad de control migratorio, es la unidad de la policía comunitaria. También, por supuesto, como siempre, para brindar seguridad en el trabajo que deben hacer en este punto de la frontera. Y luego, por ejemplo, aquí la aduana del Ecuador, que también, por supuesto, ha sido un trabajo importante porque la aduana es la que tiene que, como en el lado peruano, estar presente en todo el tema del control y que no pase, pues, de alguna manera el comercio no sea ilegal. Entonces, aquí, por ejemplo, casi acaba, ya no hay más viviendas para este lado, compra y venta de dólares y para este lado también algunas viviendas. Y esa es toda la zona de La Balsa, en este punto en el cual estamos muy al sur de la provincia de Zamora Chinchipe, en el Cantón Zumba, tal como nos daban a conocer hasta donde nosotros hemos llegado. Es muy sencillo llegar aquí, ¿eh? Son 144 kilómetros desde la capital de la provincia de Jaén. Está a cinco minutos del distrito de Nambaye, de la capital del distrito de Nambaye. Y aquí, normalmente, pues, la gente te atiende muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Puedo hacerles una entrevista muy rapidito. Estamos para Radio Marañón de Jaén. ¿Qué están tomando? ¿Qué es lo típico que se toma aquí, por ejemplo, en Jaén y en el lado peruano de Cajamar? Pilsener, ¿no? Pilsener ecuatoriana. Pilsener, es una marca ecuatoriana. ¿Y es una de las más consumidas? Sí, del Ecuador, sí. Esto es producto natural del Ecuador. Muy bien. ¿Y a cuánto cuesta, por ejemplo, aquí una cerveza, más o menos? El soles te está valiendo este valor de siete soles. ¿Siete soles? En dos dólares, ¿no? Dos dólares. Ajá, muy bien. Un lugar tranquilo, ¿no? Aquí la balsa. Sí, tranquilo, sí. Muy tranquilo. Toda la provincia de Samoa es en Chipes, bien tranquila. Qué bueno. Muy bien. Los dejamos para que sigan, ¿ah? Vale. Muy bien, muy bien. Le invitamos un vasito para la set. Ah, ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí vamos con un vasito para la set, entonces. Haz que una negra, si gusta. A ver, por favor. Dale, un poquito más. No, 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 no creo que era este. Muy bien. Entonces me acaban de invitar un vasito de Pilsener, digamos que es la cerveza ecuatoriana, muy consumida aquí. Muy rico, ¿ah? Muy rico. El sabor, digamos, como para no extrañar la cerveza peruana. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Entonces los vecinos y amigos de aquí de el lado ecuatoriano, en este extremo de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y, por supuesto, aquí, por ejemplo, una bodega igual como uno encuentra en otros poblados en el lado peruano. Lugares donde se cambia dólares. Bueno, aquí, otros amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Son peruanos o ecuatorianos? Son peruanos. Ah, peruanos. ¿Están de visita por aquí? Sí, estamos acá. Ajá. Ajá, están de visita. Trabajan por acá, realizan actividades económicas. No, nosotros acá, además. Los peruanos vivimos acá, además, en el puerto de la balsa. Ajá. Sí, todo más. Son vecinos de este lado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ajá, muy bien. ¿Y son naturales de aquí de la balsa, de esta zona? Sí, sí. Ah, mire, qué bueno. Y cuando uno... Nosotros somos agricultores. Cuando uno se cansa en el lado peruano, viene aquí al lado ecuatoriano a... Claro, a disfrutar, a mirar agua. Ya, ¿y se está tomando un traguito o es, digamos, un agua nada más? No es trago, trago. Ah, es un trago. ¿También es como el cañazo normal? Igual, igual. Ah, ya, ya, muy bien. Yo pensé algún trago especial. Sí. Igual, a ver si se lleva una para aquí. Ah, ya, una para el frío. Una para el frío. Claro. Una para el frío. Bueno, entonces, aquí están un grupo de amigos también del lado peruano que han venido aquí en este momento. Son vecinos, nos dice, del otro lado. Permíteme, por favor. Acá lo llaman un medio punta. Ahí. Ahí, pero lo paso por acá, ¿no? Acá lo llaman punta. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Sí, en el cuadro le llaman punta. Sí. Y está bien, ¿no? Bien fuertecito. ¿De cuántos grados? De 18 o 18 grados. 18 grados, más o menos. Y me serví, más o menos, como para que se caliente el cuarto. Ajá, ahí está, vieron, ahí está. Servido como para que se caliente el cuarto. Vamos a probar, ¿ah? ¿Esto es traído de Nampalle o se procesa aquí mismo? No, es de Ecuador. Ah, es de Ecuador. O sea, ustedes lo han comprado aquí. Sí, cuando nos compremos. Ajá, a ver, vamos a probar entonces. O sea, que acabo de probar un traguito de cerveza ecuatoriana y vamos a probar este trago, digamos, de caña, supongo. Sí, es caña, es caña. Sí, es caña, es caña. Ahí mismo. Ay, 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 está bien, ¿ah? Muy bien. Los dejamos. Muchas gracias, gracias. Gracias, muy bien. Un grupo de amigos entonces peruanos que se encuentran aquí también en este lugar y que están a esta hora de la tarde compartiendo un poco a esta, en este punto de la frontera, un trago ecuatoriano. Entonces, ya decíamos, aquí es un lugar muy tranquilo. ¿Qué puede ver uno aquí? Bueno, puede venir, puede ver la frontera, puede estar en el lado ecuatoriano, digamos, ¿no? Compartir un momento, puede avanzar hasta Zumba, dependiendo si es que, por ejemplo, tú vienes con un vehículo particular, debes traer nada más todos los documentos del vehículo, como ocurre en el lado peruano. Tu tarjeta de propiedad, tu licencia de conducir, todos los documentos del vehículo. Y si vienes con un vehículo a nombre de una institución, de una empresa, debes venir con una autorización que debe estar, digamos, donde debe figurar cuántos son los días que vas a estar desde este, en el lado ecuatoriano. Y, en todo caso, además que eso esté refrendado por un notario. Lo vamos a conocer porque es importante para fines que sean, por supuesto, necesarios. Bueno, desde aquí, con esta imagen de la ranchera, en el puerto internacional a la balsa, pero allá del lado ecuatoriano, es lo que les hemos compartido como Radio Marañón.